Muchas gracias, diputadas, diputado. Primero que nada, agradecerles la oportunidad de estar aquí esta tarde con ustedes. Sobre todo, me hubiera gustado mucho estar físicamente en el lugar en el que se encuentran. No obstante, no me fue posible por motivos de salud y agradezco la oportunidad. Sobre la idoneidad para ser comisionado del Instituto de Acceso a la Información del Estado. Más que platicar sobre las aptitudes, actitudes y especialidades de un servidor que ya versan en mi expediente, obviamente en el currículum, decirles brevemente, soy licenciado en Derecho, he estudiado una maestría en alta dirección y actualmente me encuentro estudiando la maestría en Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por la Universidad Latina. Más que todo eso, más que hablar de una certificación, más que hablar de lo que uno ha hecho desde el quehacer público en las unidades de acceso a la información en las que he tenido el honor de ser titular. Más que todo eso, a mí me gustaría platicarles un pequeño, hacer un pequeño recuento de cuál sería un plan de trabajo si yo me hubiera beneficiado con la aprobación de ustedes para ser comisionado. Es muy sencillo, este plan de trabajo se rige por cuatro ejes, ¿no? El primer eje, obviamente, es el servicio profesional de carrera dentro del Instituto de Acceso a la Información Pública. Esto por la necesidad que existe actualmente de que hay mucha gente muy, pero muy, muy capaz, muy, pero muy comprometida con la transparencia y el acceso a la información dentro del Instituto y fuera de él y en los sujetos obligados, sobre todo, que pierden el interés por la transparencia debido a que no se ven retribuidos profesionalmente. No tienen ese, vamos a llamarle aliciente para continuar, continuar trabajando en pro de la transparencia. Ese sería un eje rector, desde luego. El segundo eje rector de un plan de trabajo bien pensado podría decir que es fortalecer la cultura, la transparencia y la legalidad. ¿A qué me refiero con esto? Actualmente, en nuestro estado, el manejo de documentos diarios por los sujetos obligados, así es bárbaro. Y sobre todo, esta dinámica de acceso a la información ha hecho que más y más solicitudes vayan ingresando a los sujetos obligados, ¿no? Esto que hace, definitivamente, hace una imperiosa necesidad de armonizar nuestra regulación, tanto municipal, en caso de los sujetos obligados, que veo que muchos de mis compañeros han dicho que somos, digo, yo soy titular hasta la fecha de una unidad de acceso a la información de un municipio, que somos los más rezagados, ¿no? Y sí, y sí tienen toda la razón, somos los más rezagados precisamente por lo mismo, porque la regulación municipal no va acorde a la regulación estatal. Sin embargo, con mucha voluntad, por parte de las unidades administrativas y, obviamente, del titular del sujeto obligado, se puede lograr un caso de éxito que nosotros tuvimos, y en lo particular me enorgullezco de decirlo, es que cuando nosotros recibimos el municipio, en transparencia se encontraba, según la última actualización, a un 34%, con trabajo arduo y con acuerdos entre las unidades administrativas y, sobre todo, con la voluntad del titular del sujeto obligado, y, desde luego, y hay que reconocerlo, con el apoyo y la ayuda del órgano garante, logramos poder armonizar nuestra legislación local y pudimos lograr más de un 95% en transparencia en menos de un año. Y lo hemos mantenido hasta la fecha. A eso me refiero con fortalecer la cultura de transparencia y legalidad en los sujetos obligados. Otro eje rector sería, básicamente, hacer que el instituto sea un actor estratégico en la protección de datos. Quintana Roo es un estado que es un referente turístico a nivel nacional. Y el manejo de datos, gracias, y el manejo de datos es impresionante. Entonces, el instituto, como órgano garante, debe de regir esto. Y la última, pero no menos importante, es hacer una transparencia incluyente. Que se lleve a cabo lo que nos indica la ley con respecto a la lengua maya en nuestras solicitudes. Tener traductores en los sujetos obligados y, desde luego, firmar los convenios necesarios en el órgano garante para poder tener traductores a disposición de los sujetos obligados. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Aguilar. Diputado Edgar Gasca, adelante. Por favor, diputada. Licenciado Jorge Alfonso Osorio Aguilar, ¿usted cuál considera que es el avance que tiene Quintana Roo en cuanto al acceso a la información? Quintana Roo, desde luego, tiene una base muy, muy importante en cuanto al acceso a la información, ¿no? Se ha hecho un trabajo a todos los niveles de gobierno, precisamente para que la cultura permee, en tanto en los sujetos obligados, que son los órganos públicos, y yo creo que hay que reforzar, reforzar esa difusión para el público, para que el público utilice esta herramienta tan útil que es acceder a la información, para que pueda tener el rendimiento de cuentas que requiere la población, y de esta forma, obviamente, contribuir al combate a la corrupción. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son las fortalezas que usted tiene desde su experiencia profesional, y desde luego, pues, ser parte de uno de los institutos de transparencia del Estado, ¿por qué sería usted la persona idónea para seleccionarla? Muchas gracias, una gran pregunta. En fortalezas personales, yo le podría decir que la adaptabilidad. La adaptabilidad es algo que me ha caracterizado, o lo quiero ver de esta forma. Bueno, le comento, cuando yo he sido titular de transparencia, en diversas ocasiones, en las últimas dos ocasiones, siempre que llegaba, me preguntaban, ¿cómo puedes levantar este sujeto obligado? Y mi respuesta siempre fue la misma. Tengo que hacer un análisis situacional, tengo que adaptarme a lo que hay, y tengo que sensibilizar, obviamente, a las unidades administrativas, para que estén en pro de la transparencia. ¿Por qué? Porque la transparencia legitima gobiernos. No olvidemos eso. Y la transparencia es la mejor herramienta que puede existir para un gobierno, para poder ser legítimo. No sé si esto respondió a su pregunta. Sí, muchas gracias, licenciado Osorio. Pues bueno, eso es cuanto. Le agradecemos muchísimo desde esta comisión de legislativo el haber participado en esta convocatoria. Muchas gracias. Muchas gracias, diputadas, diputados. Un honor estar con ustedes.